Somos pioneros. Bueno, aquí la terminación de la calle Bajada Vieja en la Piedra Pico, dedicado a la señora y a todos los presentes. Tierra colora, la tierra colora, la llevo esta en los zapatos, ay la tierra colora, ¿cómo? La Bajada Vieja parece estar siempre de fiesta. Sus vecinos tan animosos, relatan con verdadero afecto, la historia compartida, cuando estaba todo por hacer. Doña Pomposa, la muy querida vecina de las que todos aquí hablan, de su solidaridad y la de su esposo, una de las tres maestras jovencitas que sumaron su labor docente en el recién creado Colegio Roque González. Doña Rosa Chamorro y Don Chacho Cristaldo nos acercan también sus recuerdos de una bajada vieja que también fue la creadora de esos encuentros festivos musicales, a punto de crear el primer festival de la amistad, cerrando las calles para hacer espacio en ellas. Tierra colorada, la llevo esta en los zapatos, ay la tierra colorada. Me contaba Bernardo Neumann, siempre se iba a comer tus locros. Sí, cierto, es cierto. El locro de Doña Pomposa era... Esa capilla donó el doctor César Napoleón Heró cuando era gobernador. Él usó el plan habitacional de la madera y eran dos muestrarios. Uno en nuestra capilla y otro allá por la avenida Mitre y Ayacucho, creo que está la otra. Él nos donó la capilla porque no teníamos capilla tampoco. Y ahí lo que dijo Audulio, hacíamos las quermeses, las jodas, todo, todo, todo. Era una cosa hermosa. El día del niño, no sabía la algarabía. Había, yo tenía un compadre de que panadero que me hacía los bollos así de grande y iba a chocolate, llevaban en jarro, todo. Mira, era hermoso, muy hermoso. ¿Pomposa te acordás de cómo eran las calles de adentro del barrio? Bueno, en la ribera no había calles. Era toda, bueno, la misma bajada vieja. Ellos tenían letrina porque no tenían también agua. A veces la letrina allá arriba le chorreaba abajo. Era feo el tema. Pero estaban muy bien ordenados. En salud les cuidábamos mucho. Y acá en la bajada vieja tampoco. Era piedra tosca. Y esa piedra quebradiza, no es piedra dura. Entonces, y ahí frente a casa salía una calle que salía en la ciba. Y adelante de esa calle que estaba frente a mi casa estaba la panadería. La ciba era el centro de la fabricación de cigarros. Eso funcionó después de Alfader. ¿Sabés dónde están las máquinas de esa empresa? Están en Asunción. Justamente yo vivía en la casa, en la casa de mi cuñada estaba en Chile, y yo conocí las máquinas de la cigarrería. Estas de dónde trajeron, les digo yo a ellos. Compraron de la gente de acá. Mirá dónde fue a parar las máquinas. ¿Y dónde era, dónde funcionaba? Frente a Iproda. Todo ese sector de Iproda, donde están los autos ahora a la vista, todo ese lugar era la ciba. Cigarrería. Si había, ¿cuántos? ¿Cuántos obreros había ahí? ¿Todos mujeres? Todas, casi mujeres. Y no, había hombres también. Pero ellos tenían la fabricación de cigarros y mandaban a Buenos Aires. Seleccionaban. Eran muy trabajadores. Ahí trabajaban. Y yo a toda esa gente le daba de comerse. Pomposa, ¿y desde qué año viviste en la Bajada Vieja? Desde el 58. Yo vine y compré una esquina acá. Compré un sirio libanés que se llamaba Salomón Cheme en la calle. Esa casa compré que era un rancho de dos plantas que apenas le sostenía un poste de luz. Nosotros cuando veníamos a la tormenta con trancas teníamos que atajar. Pero me dio la suerte del siglo, porque desde que yo bajé la Bajada Vieja, de maestra docente que fui. Yo soy fundadora del Colegio Roque González. Ahí fuimos llevados por un sacerdote, Carlos Ringel, un alemán. 17 años tenía cuando me recibí. Se eligió a las mejores maestras y éramos tres que nos eligió y nos llevó a trabajar allá. Fundadora somos de ese colegio. Y de ahí vine acá porque el trabajo de mi marido era contabilidad y despachante marítimo. Era el que despachaba las cangadas que iban para Rosario. Y Perón en la época del 55 cerró toda la frontera. Y Encarnación se quedó sin actividad. Porque en la frontera todo dependemos de la frontera. A veces está acá mejor la situación o está mejor allá. Es así el asunto. Pero ahí Encarnación quedó muerto porque allá no hay salida laboral. ¿Qué es eso? Si tienen que ser agricultor o peluquero o modista y nada más. Son trabajos de artesanía. Entonces, ¿qué pasó? Vinimos, nos dice mi cuñada, vengan que acá hay una casa que se quiere vender. Pues vinimos. Yo, mi hijo tenía ocho meses, el que tiene 56. Y dice que es arquitecto y mi hija tiene, va a cumplir 60. E ingeniera química. Así que aprovecharon porque su mente ha sido cultivada y eso nadie le va a sacar. Por eso yo siempre le digo, hagan que los chicos cultiven su mente. Porque ese es el valor que nadie le va a sacar. Y bueno, como estaba diciendo acá Odulio Hortellado, que es uno de los antiguos vecinos, también es amigo de acá del barrio. Mi abuelo había formado un equipo infantil que le denominó Independiente porque tenía la camiseta colorada. Y como él era paraguayo y también colorado de corazón, ¿no es cierto? Le gustaba ese equipo. Y formó ese equipo, ¿no es cierto? Y en una oportunidad vino Vidal Hortellado, el hermano mayor. Y le dijo, don Morel, yo quiero jugar para su cuadro. Entonces le dice, no, vos no sos de la bajada, déjale. Vos sos allá, del fondo. Y no le quiso anotar por eso porque estaba en el fondo, ¿no? La bajada, la ocurrencia del viejo, ¿no? Bueno, enfrente estaba la primera licorería de La Posadaña, que como dijo Doña Pompusa, que digamos se instaló allí. Pero hay otra cuestión que es muy importante que hace a lo que significa la solidaridad de la gente. Eso de compartir todas las cuestiones que hacen al barrio, ¿no? Pato García en ese momento se lucía en Europa, ¿no? Como gran artista, y nos prestigiaba todo, por supuesto. Y cada vez que venía, nos juntábamos. Y por primera vez en la historia de la bajada vieja, se hizo el Festival de la Amistad, cerrando toda la calle, desde el 3 de febrero hasta acá, hasta cerca de la prefectura. Eso fue en la década más o menos del 60, 70, ¿no? Más o menos. 69, 70, ¿no? Y ahí se, con la ayuda de todos los vecinos, se pusieron toda clase de bocadillos, comidas, platos especiales. Y con sillas colaboramos todo allí, bebidas, no faltaba nada. Se armó un escenario con sonido y música donde actuaron el Pato García, por supuesto, Pirulo Sánchez, otro gran artista amigo nuestro. Y estuvieron los tres del río y una serie de artistas que actuaron. Y que fue un acontecimiento que nunca se repitió por la grandeza que hubo. Eso vale la pena recordar, ¿no? Realmente les quiero agradecer profundamente que se hayan tomado por ahí el tiempo, ¿no es cierto? De venir a este lugar tan lindo que tenemos hoy los posadeños. Y bueno, estamos a disposición de ustedes. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. No dejen de enviar sus mensajes, de llamar por teléfono y de hacernos sus aportes. Muchas gracias. Le agradecemos por la presencia de ustedes y también por el hecho de que pueda hacer resaltar nuestro barrio a todas las cosas de Misiones para que la gente conozca, nos conozca un poquito más. Gracias y felicitaciones por el trabajo. La tierra colorada, la tierra colorada. La llevo hasta en los zapatos, hay la tierra colorada. Bueno, es un placer, hasta la próxima vez, gente linda. Hasta un próximo programa de Pioneros. Gracias por acompañarnos.